Hola, hoy estoy en Belmont Park y voy a abrir este hermoso paquete de Parent Choice 4T, 5T para niños Paw Patrol, tiene diseños muy bonitos de Marshall y Ryder, no Ryder es el niño se me olvidó como se llama, no puedo creerlo, se ven grandes dicen que están hechos en Estados Unidos con partes de otros países estos los venden en Walmart, vamos a ver como son vamos a abrir esta parte que no tiene los cachorros voy a tomar dos ahí están los cachorros atrás se ven sus colitas por ambos son bastante plásticos me quedarán perfectamente tienen 3 medallita, 4T, 5T como marca en caso de mojarse tiene su medallita, el policía y su fueguito, el bombero vamos a ver por dentro por dentro se sienten suavos tienen plásticos que se pueden volver a abrir en caso de accidentes que parecen una copia exacta de los Fuggy's Pull Ups están muy bonitos no sé la prueba del olor tiene un aroma un poco raro a químico pero se puede aguantar perfectamente estos son los son Fire & Choice 4T5T Pau Patrol desde Belmont Park San Diego California gracias por ver este video